Si uno guarda sus semillitas de una vez para otra, entonces no compra. Dentro de la organización, nosotros hemos conversado en este tema. Todos los intercambiamos. Yo le doy esto y ella me pasa lo otro. Bueno, la importancia que tienen estos intercambios de semillas es el rescate de las semillas que siempre han estado en manos de las mujeres campesinas de los pueblos originarios, que son semillas ancestrales y que son nuestras, que han estado en nuestras manos y que se han traspasado de generación en generación. Y queremos que así siga. Yo los invito a que vengan a conocer de nosotros y que vengan a encantarse con el campo porque la vida en el campo es muy bonita, muy pasiva y muy sana. La Ruta de las Semillas. Este viernes a las 8 de la noche. Por Vive.